El PASE es el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior del Ministerio de Educación. ¿Cuáles son los objetivos? Permitir el acceso a la Educación Superior a estudiantes de sectores vulnerados que se destaquen durante su enseñanza media y acompañar durante el primer año de Educación Superior a quienes ingresen mediante el programa. La universidad fue invitada por el Ministerio de Educación a participar en el programa PASE en el año 2015 en atención a la trayectoria de actividades de tipo inclusiva que durante muchos años está desarrollando. El programa PASE es una alternativa al proceso de selección universitaria basada en instrumentos estandarizados que es la PSU. Otorga la oportunidad efectiva a los estudiantes que tienen talento académico para incorporarse a la universidad. ¿Cómo funciona el PASE? A través de dos estrategias. Preparación en la enseñanza media, acompañamiento efectivo a estudiantes de tercero, cuarto medio y a sus comunidades educativas a través de cuatro áreas, desarrollo de proyecto de vida y exploración vocacional, proyectos participativos y extensión y acompañamiento docente. Una vez que se ingresa a cualquiera de las universidades en convenio a través del programa, se realiza acompañamiento a la educación superior durante el primer año de estudios, a partir de tres áreas. Acompañamiento académico, acompañamiento psicoeducativo y seguimiento y monitoreo, potenciando el progreso académico y la permanencia de los y las estudiantes. El año 2015 iniciamos el trabajo del programa PASE cuando se nos asignaron 15 establecimientos y hoy día tenemos 27 que están siendo acompañados en el programa. Por su parte, de los egresados del programa PASE hay 220 estudiantes que ya están maturulados, participando en diferentes carreras y además da cuenta el programa de que la mayoría de nuestros estudiantes del programa PASE son primera generación que ingresa a los estudios superiores, dando cuenta con ello de que es una real oportunidad de movilidad social. Mi nombre es Tamara Quetalán, vengo del Liceo Principal de Pirqui y estoy estudiando Derecho. Yo cuando estuve en tercer año medio, yo no entendía muy bien de qué se trataba este programa, así que mediante cómo nos fueron explicando, de cómo consistía, qué cosas se consideraban, fue el momento en que me dije ya, voy a tener el mejor promedio de los que ya tenía y para poder adquirir el PASE. Cuando estuvieron los resultados del PASE, revisé por si es que estaba y al revisar me encontré con la sorpresa que sí había quedado. Aparte de que podía entrar a la universidad que quería, que en este caso era la Silva Enrique, era una felicidad que era como un logro que también pude adquirir yo misma. La ayudantía y tutoría me han ayudado bastante en el tema de que si me cuesta algo, están ahí de apoyo. Me recomendaría el programa PASE porque es una forma de poder ingresar a la universidad sin que tenga el límite de la PCU, sino que es algo más que uno puede poder llegar a cumplir sus metas, sus sueños. Gracias por ver el video. ¡Gracias!